Ojalá que la vida te cobre con creces el daño que me haces Que no encuentres amor y si un día no encuentras fracases Que a quien llames amor se convierta en tu peor enemigo Y se burle de ti como lo haces conmigo Que las noches se vuelvan eternas llorando en tu cama Que te abrace una pena y que sientas un frío en el alma Ojalá que algún día tu camino se llene de espinas Y sientas lo mucho que duele una herida Y al perder ese amor mi recuerdo se clave en tu mente Y que sientas el mismo rencor que yo siento al perderte Ojalá que alguien te haga sufrir y de tanto dolor ya no quieras vivir Que desees la muerte ¡Ja, ja, ja!